Así fue como vivimos nuestro sexto carnaval de aniversario en nuestra sucursal de San Miguel, con equipos de alta calidad para su negocio o emprendimiento. Clientes satisfechos con sus compras. Increíbles ofertas y descuentos. Y además, dinámicas y muchos premios. ¡Sé parte de nuestro aniversario porque nuestra celebración sigue! Llevamos la fiesta a nuestra sucursal en Calle Roma y Calle Lorena, número 170, San Salvador, este próximo 20, 21 y 22 de mayo. ¡Te esperamos! Chau! Gracias.